La Liga de los Múltiples, ese es el nombre de una asociación que ayuda a los padres de gemelos, mellizos y trillizos para quienes la paternidad es un reto. Jamie Susana Cortés nunca se imaginaba quedar embarazada de gemelas siendo una madre soltera. Cuando nacieron tuvo que enfrentar un problema económico para poder mantener a sus pequeñas. Es complejo más cuando son gemelas, claro por lo regular cuando la una tiene fiebre a los 20 minutos la otra empieza con lo mismo. Los embarazos múltiples no son comunes, en estos casos el trabajo para cada padre se duplica al igual que los gastos. Cambia todo, todas las dinámicas son absolutamente diferentes, tener un hijo es complicado, tener dos o más es mucho más exigente. Todo lo en el hogar, los gastos, el tiempo, todo se duplica. En 2018 se registraron más de 850 nacimientos múltiples en el Valle del Cauca según las cifras que maneja la Liga de los Múltiples. Una asociación que ayuda a orientar a los padres a educar, brindar apoyo médico y en algunos casos apoyo económico para las familias. Les ofrece alianzas con empresas privadas para acceder a descuentos porque nuestra compra es al por mayor pero también los educa. El encuentro de la Liga de los Múltiples congregó en Cali a familias que buscaban asesoría en la forma de criar a sus hijos. Este encuentro seguirá en otras ciudades del país.